La profesora Abigail Barrios García, docente en la unidad educativa Chignahuapan, da a conocer la importancia de las mayúsculas y su uso adecuado. Soy maestra titular encargada de impartir clases a alumnos dentro de grupos bilingües en la institución. Mi trabajo es formar alumnos que aprendan tanto en nuestro idioma natal que es español como inglés. Yo creo que el uso de las mayúsculas es un tema de suma importancia hoy en día para todos, pues si bien sabemos, nosotros tenemos cinco principios o cinco temas fundamentales, el primero de ellos es nombre propio y título. Hoy en día sabemos que todos los nombres propios y títulos se escriben con una mayúscula al inicio. Los títulos, como bien, forman parte de los encabezados y un tema principal del que se va a abordar cualquier texto. El siguiente es el inicio de oraciones. Existe un punto que se coloca al terminar una oración, nos sirve para separar ideas y bueno, nosotros sabemos dentro de la gramática del español que todas las oraciones después de un punto deberán iniciar con una mayúscula. El siguiente punto es muy importante, nos habla sobre los títulos y los encabezados. Los títulos y los encabezados nos dan aproximadamente una idea, una pequeña cita textual sobre qué es lo que me va a tratar. Entonces cuando yo ubico un título o un encabezado en un texto, sé de qué es lo que me va a abordar el tema, pero sobre todo sé que es el tema principal porque inicia con una letra mayúscula. O inclusive podemos encontrar en los títulos o en los encabezados todas las letras mayúsculas. El siguiente punto es a un acrónimo. Coloque un ejemplo que sería ONU, Organización de las Naciones Unidas. Y bueno, en este caso sabemos que en un acrónimo todas las letras deben estar escritas en mayúsculas. Porque únicamente es la inicial de cada palabra. Y bueno, normalmente lo encontramos en empresas o ciertas nomenclaturas que son de suma importancia. Y la última lo utilizamos como cortesía o respeto. Un ejemplo podría ser señor o señora. Sabemos que tiene que iniciar con una letra mayúscula. Sería fuera de la gramática o de forma incorrecta colocarlo con minúscula. Yo creo que es de suma importancia sobre todo en primaria, en los primeros niveles, porque los chicos comienzan a familiarizarse con la gramática del español. Entonces cuando ellos lo hacen de forma correcta, esa es una práctica o una costumbre que ellos hacen para escribir correctamente. Si nosotros desde temprana edad hacemos que ellos tengan ciertos errores ortográficos, van a continuar haciéndolo. Entonces algo que se denota muy notoriamente, sobre todo en primero y segundo de primaria, es que ellos ubiquen las letras mayúsculas inclusive con color rojo. Para que sepan que al terminar una oración, inicia con color rojo. ¿Qué nombre propio? Inicia con color rojo. Nombre de ciudad lo mismo. Y bueno, al iniciar la idea en un texto, pues es completamente similar. Sí, claro, los grupos son pequeños. Y bueno, la atención que reciben ellos, como usted lo indica, es personalizada. Aunque de cierta forma tratamos de incluir y de fomentar la inclusión en la escuela para que los alumnos no solo aprendan o tomen como el aporte principal o del maestro, sino que todos ellos juntos, en conjunto, aportan sus propias ideas. Y bueno, bien sabemos que el maestro solo funge como mediador dentro de las clases. Entonces, lo que les decimos todos los días es que no solo es lo que yo digo, lo que yo aporto, sino lo que construimos todos juntos. Sí, claro, en esta institución estamos altamente capacitados para impartir clases dentro de los diferentes niveles. Sabemos que la institución se ubica desde preescolar hasta preparatoria. Y bueno, pues invitarlos a todos a que la conozcan, a que vengan, a que se tomen el tiempo de un momento revisar las clases, el programa. Sabemos que el programa de la escuela hace inducción a un programa fuera de una educación pública. Pero bueno, yo les aseguro que los programas son complejos. Dentro de los contenidos se encuentran los que realmente deben tener en mente y claros los alumnos. Entonces, bueno, dentro del programa y la institución, pues a mi parecer está completo tanto en docentes como en los programas educativos que oferta la escuela.